Jaula para Gazapos 1 metro de largo por 1.50 metros, 3 pisos, 6 puertas 6 divisiones Jaula con malla urbanizada pesada electro soldada y madera paiva, madera dura Esta jaula es una jaula ideal para Gazapos o para padrillos Jaula individual para Gazapos padrillos hembra con crías Jaula de 1 metro 50 de alto por 1 de largo 50 de profundidad Jaula ideal para padrillos para padrillos con 1 o 2 hembras para crías sobretodo para Gazapos como vemos hay ya es urbanizada pesada electro soldada de óptima calidad madera dura un ejemplo en este espacio como ven es bastante amplio en este caso tenemos 7 crías pero entran hasta 10 casapitos La jaula se presenta muy sencilla con un sistema de bajada toda su sensorina se cae detrás de la jaula se cae detrás de la jaula extremamente sencillo higiénico vamos a ver vamos a ver si se se caen se caen detrás de la jaula caen al piso se van a tener problemas sanitarios con los cuidos se la actuar toda esta jaula tienen bajada se caen debajo de este plástico se va a caen detrás la jaula esta hecha de de malegra de plástico de alambre para que tenga pulgazo es muy higiénico porque todas las higiencias no se quedan en la jaula mas se caen el mismo plástico se barra mas se caen la jaula la jaula individual de cuatro pisos ideales para criegasapos para padrillos para madre con crías en general para todas las crías cubuyes y de conejos acá una cosa de cuatro pisos cada piso tiene dos divisiones una capacidad por ejemplo en este caso de madre con su hijo un espacio cómodo mas abrigado todo en el caso de parto fuerte como en este caso cuatro para casapos bueno acá por ejemplo cae 8 mas de casapos cada vez se puede encontrar el máximo de 10 los sapitos para separar padrillos como estos que son padrillos más tontos todavía son los jóvenes que son de 13 meses viene bastante espacio para su forraje para su comedero para su meditación como vemos hay crías de la raza inti todo acá hay una de nueve crías un cuadro que está consumiendo un cuadro una jaula de cuatro pisos madera dura y malla galvanizada pesada de estos soldados malla de calidad para que el cuadro dure un buen tiempo hay una familia padrillo un sueldo con otras crías que recién tienen un par de días luego la malla es en la calidad debe tener las medidas tres cuartos tres octavos luego las crías no se quedan los pisitos en la mitad de la malla cada malla tiene madera para que la malla se queda bien encuesta y para que todo el piso no no esté solamente en la malla en este caso por ejemplo hemos dividido acá padrillo con su hembra y sus cuatro crías es una jaula de cuatro pisos que tiene una capacidad máxima por piso de veinte crías gracias a la mejorada 16 un total de 64 crías un total de 64 crías 80 crías de quince o veinte días un mes puede entrar es ideal porque como vemos es toda la malla todos lados hay propiedad de que entre gatos que hay insepidades que hay mal pelados como los cuyes tienen su sistema de pasto humo en la otra jaula donde todo lo que se llega en la plaza se va a hacer atrás de la jaula misma la jaula tiene los mismos extremos son muy higiénicos muy cómodos también tenemos en venta los comederos para la comunidad tienen medidas adecuadas para que los cuyes estén cómodos en la jaula la jaula está hecha prácticamente de malla galvanizada pesada electrosoldada madera dura en este caso por ejemplo estamos quedando una parejita de hembra y macho que las ha mejorado en la jaula que las ha mejorado que las ha mejorado no el adecuado